Yo soy Dracón y me acompaño en este rincón del Gamer No, en este Babdoot The Game, yo soy Changuito ¿Yo qué dije? Back to the Game del Gamer Back to the Game del Gamer No estamos tomando Yo soy Changuito y vamos a Ya hemos hecho este Babdoot The Game de KOF 95 Pero esta va a ser una edición especial Edición especial Special edition Pervertido, maldito puberte Para todos los pubertes Les va a esta edición especial porque nos la pidieron En particular una servilleta O sea yo, de que tenía la idea de que En un juego, antes de empezar el juego Bueno vamos a iniciar, te parece Pero esta es una edición especial Les vamos a quitar la ropa a las morras Y aquí, iniciamos Pues bien, ya estamos en este King of Fighters Se conecta, se controla con el... Análogo Análogo Análogo, güey Como palanca Este juego, y para todos ustedes Es que va a ser una versión En la cual Changuito escogió a Iori A Kyo, que es muy similar a Iori Y al morado que no me... Eiji Eiji ¿Cuál es la temática, mi querido Changuito? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como todos... Como... Como... La verdad Ya le habíamos dicho Este es un... Islas Fuertes Ok... Ok... Este... Ya habíamos hecho este... 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 ¿Porque es una versión... Este... Remasterizada? No, 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 no Una versión para pubertos Pide que aquí mi compañero Y Draco La solicité de puro corazón Este... Tenía duda de que... No, no se me ve... Ah, perdón, perdón, perdón Para que se te dificultemos el nivel Este... ¿A qué? Hay un pequeño... ¿Cómo se le puede decir? Este... ¿Ester egg? ¿Curiosidad? ¿Curiosidad? ¿Ester egg? Bueno, que... Que aquí en las chicas Sobre todo Yo sé a dónde sé Son solamente a dos A dos personajes Que se le desgarra la ropa ¿Vale? Les vamos a quitar la ropa La ropa Literal Exacto No literal Porque se va a hacer Entonces, este... Él tenía duda ¿En qué King of Fighters Hacía esto? Yo hasta dónde sabía Nada más eran en dos Por lo menos los antiguos Que es con Koff 94 Y esta 95 Creo que ya vimos Que después en los nuevos Creo que en el 14 o 15 Se puede hacer lo mismo Pero ahí desconozco bien Vamos a ver Vamos a ver Sí Ya más o menos vimos videos Que también se supone Que sí se puede De la misma manera Que en este juego A mí lo único malo Es que tenemos que anticipar Que llegue Changuito Ajá Es que tenemos Es que se supone Que son varias mujeres Y en particular Pues todos creo que Estaríamos hypeados Muy emocionados Que se pudiera hacer Con Shai... ¿Cómo se llama? Shai Miranui Mai Mai Shiranui Esperamos que llegara ella Y poderla ver Y que se pueda lograr Esperamos que Changuito Tenga la facultad La habilidad Y la destreza Y llegar con ella Y tratar de hacerlo Porque es algo Que también queremos ver Si se puede Con ella O solamente Con ciertos personajes Como bien dijo Changuito Que nada más Son con dos Que una es Kyo King Sakazuki No, King No sé cómo se ha pedido Sakazuki No, la otra es Yuri Yuri, Sakazuki Y la King King, nada más es Kim Ajá De hecho es Kim K-I-M Que es una... King, como Rey No es Rey Porque King es con N-G Con N, perdón N-G no N-G es Ando Yendo Bien, pues aquí estás Con Kyo Yo la verdad es Con Kyo Kusanagi Kusanagi Kusanagi, perdón He intentado jugar Changuito Y la verdad es que no le agarro El pek Que no Pero es muy similar a Yuri Y a Yuri Ese sí es muy similar Porque no iguales No iguales, no Pero siento que Yuri Sí se pone bien orate Y soy invencible Casi casi con él El cachetadón guajolotero De mi queridísimo Andy Bogart Uno de mis personajes favoritos Y consentidos ¿En serio? Sí Desconocí eso, eh Sí, sí, sí Ahí está De hecho lo conozco Y le tengo cierto aprecio Desde Fatal Fury ¿Es donde salió? Fatal Fury Fatal Fury, sí Andy Bogart Andy Bogart, exactamente ¿Te daba a escoger Eran menos peleadores En Fatal Fury? O más o menos El primer Fatal Fury Nada más pudiste escoger A tres Y ahora sí Y ahora sí No lo vamos a ver ahorita Porque no nos dio No, no hay problema Tenemos tiempo Para eso Este ¿Puedes escoger nada más A tres personajes Que era Joe ¿Joy o cómo? Joe y Shaka Y Garashi Y Garashi, ajá El Terry y el Andy Y el Andy, así es Entonces Fatal Y el enemigo número uno Era Jesse Howard ¿No? Ese sí No se me olvida Porque también Es un gran personajazo ¿No? Jesse Howard Mira, ahí está el El Cadenas y el Navajitas Que fíjate que ya los nuevos King of Fighters No tienen esto Este, mi querido changuito ¿Esto cuál? De que están Tus compañeros de equipo En la parte de atrás Ajá Y en los nuevos King of Fighters Ya no salen, güey O sea Siento que esa Y cuando pierdes o ganas Como que Cuando ganas festejan Y cuando pierdes Así como que dicen Puta madre Se ponen tristes, ¿no? Ajá Bueno Las reacciones, ¿no? De la derrota Y siento que le faltan A los nuevos King of Fighters Ese Esa Esa característica O esa animación Estaría Está chido Que era lo que hablábamos En el podcast En un podcast En la taberna del gamer De que Faltan esos tipos Tipos de detallitos En juegos de pelea, ¿no? Por ejemplo A usted que le dice Una madrina al King Estaría chido Que sería todo puteado Hinchado Como pasaba en el King of Fighters Pero al final del juego Cuando los ganabas Cuando los ganabas Ajá Pero estaría chido Que Ajá No, espera Pues si sí los ponen Pero no, no me acordé Que creo que no No, aquí no Creo que no Nada más en el Sin Fighter Es el único que he visto Y Mortal Kombat Pero pues obviamente Por el típico Fatality, ¿no? Aquí esos golpes Ultra especiales Oficialmente creo que Les conocen como Golpes de desesperación Pero los especiales Para En Mortal Kombat Se los conoce Como los Ay, se me fue el nombre ¿Mortal Kombat? Mortal Kombat ¿Tienen ya poder especial? ¿Ya especiales? Como golpe Como dijiste Tu golpe de desesperación Ajá Ay, pero se me fue el nombre Ahorita Y siempre lo estoy diciendo Debo decir Fatal Flow Pero no, no es el Fatal Flow Si, ya cuando te queda Así como tú ahorita Que te queda un cuartito De sangre Puedes ser especial Solamente una vez Una vez Una vez, ajá Es un golpe especial Pero en Mortal Kombat En King of Fighters 14 y 15 Llenas las barritas de energía Que ustedes las ven abajo De hecho aquí estamos Tapando una Pero la pueden ver De otro que dice Pou Llenas las barritas de energía Dos, tres veces Y sacas un ultra, ¿no? Le llaman ultra Un ultra golpe Yo creo que de aquí Se fue innovando En los siguientes Kino Como dice el changuito Y esa parte estaba chida Por ejemplo, ahorita Vean a los amigos de Choi Ya están tirados Vencidos Porque ya fueron derrotados Entonces yo siento Que eso le falta Animación a los nuevos Juegos de King of Fighters Si quieren hacemos Para que más o menos Se den una idea También lo comparen Después al King of Fighters 14 Que también ya es retro Ay, sí Es que me está dando Mi maldita Ese pinche enano El Navajitas Siempre se pone así Así los tenemos Bautizados como el Navajitas Está inspirado en Freddy Krueger No, no Se ve Pero puto Pero puto Porque de hecho dice Jotoo Ay, nada más Hijo de este Siento que me va Me siento que estás medio güey Creo que pásame el control Ahorita te enseño Cómo se gana No, espérame Tranquila, no pierdas Que podríamos hacer Una de esas Que yo te haga la reta Y me deje ganar Con las morras estas Ah, puede ser Puede ser Vamos a ver tus habilidades Si no, pues ya al final Si vemos que Dentro de los próximos 15 minutos No puedes Pues ya Me meto yo Y me ganó el perro O sea, me mató los tres Dale, dale amigo Ah, ya me acordé O sea, sí Vamos a empezar otra vez ¿Cuál sería buena? Ah, con Heider Y no, no Tocó las chicas Bueno, ni modo No importa Sí Ajá Bien Tienes razón En ese dicho De que perdieron Esos como detallitos Que por ejemplo Ahí los están esperando Pues están peleando los tres ¿No? Así es Están viendo la pelea Y cuando pierden Pues ponen su cara Ya sea de tristeza O de felicidad Cuando gana No pierden Que también pasaba Con No, de hecho No te iba a decir Pasaba con Marvel vs Capcom Pero no, ¿verdad? Ahí lo que pasaba Era el relevo ¿No? El apoyo ¿Cómo se dice? El apoyo o el relevo Es que se podían las dos En Marvel vs Capcom ¿No? Cambiar de personaje Y que te apoyaran Ajá, en el momento No hasta que terminaran Hijo de su madre No, así podías cambiar De personaje, ¿no? De Por ejemplo Ahorita dijiste Dices tú No quiero que me mate Este personaje Porque quiero conservar su sangre Cambiabas de peleador En Marvel Ajá En Marvel Pero también te podían Servir como de apoyo También Ah, como Stiker Ajá Así es, también También Ya esa función Por lo menos En En Kingdom of Fighters La pusieron ¿Cómo se llama? En Kingdom of Fighters 2003 Quisieron implementar eso Pero no le salió muy bien ¿Cómo es ese golpe especial? ¿Cuando llenas el POW? Ajá ¿Cuando cargas O cuando tienes en rojo? Nada más que no puedo cargar Ah, entonces eso mismo Creo que Sí se llama Fatal Fatal O sea, en Mortal Kombat Se llama Fatal Blow Fatal Blow Ajá, exactamente Cuando tienes poca sangre Como golpe de desesperación Aquí lo puedes hacer Ya sea Ya sea Ya sea que tengas En rojo O bajas tu carga Pero Pero me está mareando No me acuerdo No me acuerdo cuáles son Y hacer como ¿Ves que cargan? Es más difícil Porque en la En la arcade Pues tenía los tres botones corridos Pero aquí Como no están los tres corridos Si no están Cuatro aquí Y los dos gatillos Pues está más cabrón Identificarlos Sí crees poder O le llamo a mi amigo El Pokémon Ahorita sí puedo Es que me acomodaría más Con el Pad Con el Pad Tengo más aléctico Con este Como que con el análogo No puedo jugar chido Digo, no es pretexto Suena pretexto barato Pero ¿Quieres que compre un Pad Para que hagas eso? Siento que no va a salir De hecho Voy a buscarlo en Amazon ¿Existirá? ¿Cuál? Esa palanca que dices tú ¿Parlanca? ¿Quieres una palanca De videojuegos? Ah, sí, sí existen Son tus ¿Cómo son? Tus tableros Nunca has visto los Pero no sé si se pueda Conectar a la compu Ah, yo creo que sí La entrada es como un OSB Pero Ya tienen Mira Te voy a comprar una como esta ¿Para qué? Para que juegues Para que juegues Este título Este tipo de títulos Nada más que yo siento Que va a estar incómoda Porque tiene que estar Como que en una sobremesa Porque si no ¿Cómo vas a mover la palanca? Sí, no Que sean cómodas Todas veces se ve bien No la van a poder ver Chavos, pero Dos, cuatro, seis Ocho botones Pero pues no sé No te las has ganado A pulso Nos has abandonado mucho Este año Y el año pasado Y el año antepasado Y hace tres años Todo el tiempo Ay, cabrón Sí, así es Chinguito Este es el equipo que Le ganaste Ya te está poniendo Pendejo Muerte Es el que decías Es el especial Fatal Blow El, pues Sí El especial El quinto Le llaman el quinto El especial La tranza Así lo conocemos En aquellos ayeres Los rucos de aquella época Yo como soy del Del Gin 13 Para acá Desconozco ese tipo De artimañas Este güey Esta niña Tenía la habilidad De regresar El poder A ver si me parece Poder No me lanza Poder Otra vez Ese, ¿no? El especial No Especial A la verga Media sangre Te lanzó Pero las patadas Este también Este ninja Eiji Tiene la habilidad De regresar El poder Que te lanzó Pero ya no me dio tiempo No me dejó Este perro Es el Andy Bogart Ya habíamos hablado Que este juego Para hacer más o menos Prática de este título El juego De SNK SNK Ajá La extinta SNK Que sea La extinta SNK Ok Que sea juegos grandes Ahorita se dedica A hacer puro pachinko No, ¿verdad? Esa es la otra No, así eso Pero No, de hecho La extinta Era Porque la original Fue de Neo Geo ¿No? A ver, cuéntanos Neo Geo es un sistema Que hizo SNK ¿Y está extinto O no está extinto? La Neo Geo Sí Entonces Yo dije Entró en quiebra Sí, como un año O dos Pero después fue Adquirida por otras Empresas Y ahorita sí Operando Pero yo me acuerdo Que iba a la Sarkei Y decía Neo Geo Sí, pues ese es el sistema Que ellos implementaron Para la Sarkei Es un sistema Es como Sony Que hizo el Playstation Vaya SNK hizo la Neo Geo Es como el Super Famicom Está muy difícil Estos 15 minutos Que llevamos perdidos Nada más es para Vaya Ya quedó Y tenemos a las dos A ver, a ver Con cuál puedo Solamente salud Por eso Ahí está Y tenemos a las dos Lo bueno es que pertenecen Al mismo equipo A ver si puedo Ahí está la primera Ahí está la primera La primera La primera Tanto tiempo Para esperar este momento Señores y señores Y todavía nos dice El güey A ver si puedo Pero es durante el juego O nada más Cuando la vences No, no Cuando la vences Nada más Ok Esa sí era mi duda Tienes que vencerla Para poderle Ya queda poco Ya queda poco También a ti Te queda poco Híjole No me dejó No No Me estás decepcionando Gacho No sé Aquí El fin de este Back to the game Nada más es Encuerarlas Más no No terminar el juego ¿Va? Pues Así como veo la situación Yo creo que ni una Ni otra Yo pensé que eras Cabrón en los juegos De pelea Chinguito Y me di cuenta Que nomás Ahí voy Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Tiene que ser Con un poder O con un navajazo Veo que saca más poderes ella que tú Es que no le quiero pegar Ahí está Ahí está Ahí está La primera Quítalo Quítalo de ahí Ahí está Misión cumplida Era lo que les decía Ahora vamos con la king Es más Me voy a poner en la parte Vamos a ponerlo en la parte de arriba Para que se vea mejor ¿También con ella se puede? Con la main No Ay perdón Perdón Pégale Mete las manos Échale más monedas Para la continuidad Así se puede continuar Con los mismos peleadores No Sí, sí, sí Nos da Si me matan Porque eso Se cambió de peleadores Ah, porque En el continuidad Se quitó ¿Cómo se llama? El conteo El conteo Y le apretaste El que no era Acuérdate que Hubiera estado chingón Que se podía con la main Ojalá lo puedas hacer Creo que ese se podía Con la flama No No, pero no Con la main No Sé culeros La neta Bueno, pero sí se pudo Dale Dale Ahí está Sí se pudo No, no, no Sí se pudo No, no se pudo Es una vergüenza Ahora vamos a ver Con la Vamos a ver si se puede A ver ahí Esto dice que también se puede ¿No? Sí, sí, sí Y está pelada Porque tienes menos sangre Y ya te está ganando Nuevo que le pegues Y no lo voy a matar Pero bueno Ya por lo menos vimos El de la una Vamos a ver Quiero, me interesa ver El de esta Aunque este es más discreto Que el anterior, ¿no? No, este es más Un poco más fuerte ¿Neta? ¿Más fuerte? Ya en el nuevo Sí, es que no lo quise matar Tranquilo, relájate Relájate Aprieta el este Este, este Ok, ok Y luego dice que uno es el emocionado Y el changuito Ahí Ahí está Ah, ¿verdad, güey? Vamos a ver Pero escojo unos peleadores chingones ¡Chingón! Bueno, también Tú escoge el que tú quieras A ver, a ver Entonces más cosas a perder Nos pusieron aquí en primero No hay bronca Pues el chiste es de que Ya vimos a la Yuri Ahora, vamos a ver Terminamos esta Al fin ya le hicimos la primera Nada más falta ella Es falta esta Y nos la pusieron al principio Qué bueno Y con esto nos vamos despidiendo ¿Te parece? A ver si me lanza su poder Se lo regreso Es algo que también Estás esperando hacer Con mucho Ahínco Yo creo que no, carnal Y aún así La veo pelada Y tiene que hacer A fuerza Ahí está Eso Eso Vámonos, señores Y aquí tenemos Nuestro Back to the Game Perverso Este ¿Pero por qué perverso, güey? A ver, mientras A ver, vamos a ver Si puedes hacerlo con ella Pero Defíndete, güey Va a ser épico Si lo haces con las dos, eh La neta Con este nos vamos Con este nos vamos Ya está Me arrinconaste, güey Ya ni me veo en la toma, güey Hazte pa' allá, güey Yo también quiero ver, güey Quiero salir a cuadro Cuando me ven Morboseando Muy bien, muy bien Ese es el Toques Toques Mejor conocido como El Toques Toques Yo pensé que era nuevo Ese personaje No Más momentos ahora Ahí está Vámonos Vámonos Vámonos, señores, señores Ahí está Esto estaba chulo Vámonos Chulísimo Lo cumplí o no lo cumplí Lo cumpliste, caballero Muy bien Esto fue The King of Fighters La versión especial Quitamos la ropa Quitando ropa Quitando ropa Es pubertos Calentamientos Ya saben Denle like Suscríbanse Activen la campaña Notificaciones Para que Chaguito Haga más desafíos Como este Que sí se puede Y no tengamos Más bien Tengamos más emociones Como esta Así es Así es Pues bueno Nos vemos Hasta la próxima Felices Felices juegos Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y Felices juegos